Buenos días, bueno, vamos a comenzar el programa en contexto de esta semana con Ecuador y el devastador terremoto que provocó muerte y destrucción en muchas zonas de ese país. Los ecuatorianos poco a poco regresan a sus actividades cotidianas, aunque por supuesto ya nada será igual, pero aunque el país se está recuperando, aún falta mucho por hacer. Viene la reconstrucción de las ciudades, pero sobre todo y ante todo está el sobreponerse al caos por la escasez de alimentos, de agua y medicinas. Cristian Benavides está en Ecuador y nos presenta la grave situación de escasez de muchos artículos de primerísima necesidad. Por aire y por tierra llega una lluvia de donativos a Puerto Viejo para los damnificados, pero no es suficiente. Necesitamos agua, comida, porque eso se está escaseando, incluso la gente coge, llega un carro a rancha, todo roba. En la provincia de Manaví falta agua. Agua, comida. Varias calles y puentes en la ciudad están destruidos. Es como si la tierra se les comió y donde sí funcionan cuentan una historia de dolor y desespero, donde los damnificados se acercan a los autos que van manejando, suplicando por la necesidad más básica. Cuando llega agua, los residentes la tratan como si fuera oro. Las filas de personas que buscan ayuda están en cada esquina y siguen creciendo. Estamos muy desesperados, tenemos muchos niños, soy madre de mis nietos, yo los miro, yo tengo mis nietos a mi lado y no tengo nada que darle. Los maravitas que aún tienen su casa no duermen dentro del hogar. Han organizado campamentos donde cientos de ellos viven por miedo de las numerosas réplicas que se sienten. No sabemos en qué momento podemos irnos también. Estamos prácticamente con tantos sacrificios que hemos hecho para tener una casa, para tener, ¿qué tenemos? Nada. Esta mujer perdió su negocio, el que llevaba más años en el centro de Puerto Viejo. Ahora recoge los escombros. Algo indescriptible, parece que hubiese sido una bomba. De repente nos cayó. Este hombre tuvo que rescatar a sus amigos cuando un edificio entero cayó. Mucha gente corrió hacia los portales, principalmente porque acá estaba alumbrado. Y en ese momento se desplomó todo. Pero la provincia tiene fe. En Manta los pescadores han regresado a trabajar. Negocios en Puerto Viejo, poco a poco ya están abriendo sus puertas. Y al salir de la provincia hay una pancarta con un simple mensaje. Dando gracias por la ayuda. Toda la provincia de Manaví continúa necesitando ayuda. Esto al tiempo de que están sumamente preocupados y tienen miedo de que un terremoto como el que sucedió el sábado se vuelva a repetir. En Puerto Viejo, Ecuador, Cristian Manaví, es. Telemundo. Bueno, y para abundar en este tema y para poner el tema, por supuesto, en contexto, me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio de regreso al reverendo Samuel Ruiz, quien le gusta ayudar, por supuesto, a él en todas partes. Y él se ha unido también a la ayuda para enviar desde aquí, desde Indianápolis, desde Indiana hasta Ecuador. Vamos a hablar con él sobre esta ayuda. También está con nosotros el señor Joaquín Párraga. Él es un ecuatoriano que vive aquí en Indiana, quien se ha unido también a este esfuerzo iniciado, por cierto, por el doctor Alfredo López. A los dos me está muchísimo gusto recibirlos aquí en el estudio. Gracias. Gracias. Una vez más. Reverendo, vamos a comenzar con usted. Platíquenos qué es lo que se está haciendo. Cómo comenzó el doctor Alfredo López con esta intención de ayudar a los ecuatorianos. Bueno, vamos a comenzar diciendo de que tenemos, hemos visto muchas cosas que hemos tenido, hemos ayudado siempre al prójimo y tenemos que siempre tener este segmento de ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Las iglesias y toda la gente de fe tiene que saber que no solamente son las cuatro paredes que están en la iglesia, también es más casi importante ayudar al prójimo para que se haga el balance completo del mandamiento de Jesús. En muchas ocasiones hemos ayudado, pero también a veces los organizadores y eso podemos hablar, todos los que han organizado saben lo que voy a decir. Una vez que se tiene toda la ayuda, todos los contenedores, a veces se hace un reto, un desafío, mandarlo a los países en general. Sí, estamos hablando de artículos, obviamente. Exactamente. Entonces, hablando con muchos, se ve la oportunidad de hacerlo con alguien bien respetable, bien confiable, como es la Cruz Roja, Red Cross, y de esa manera se va a hacer. Entonces, todas las vías posibles van a ser a través de ella. De ahí de que todas las organizaciones latinas, el Indiana Latino Expo, el Indiana Latino Institute y muchas organizaciones más, nos unamos todos en este gran propósito de ayudar al prójimo. Y ahora, en este caso, no se están enviando artículos, ¿verdad? Pero se está solicitando la ayuda monetaria en este caso. Exacto, exacto, porque todos sabemos que la Cruz Roja tiene todos los implementos para llevar y exactamente el país en sí, el país sabe exactamente lo que ahora en este momento necesita. Yo creo que el señor Paragas nos puede abundar más sobre eso. Sí, y antes de ir con él, quiero poner la página web, el website en la pantalla, porque es precisamente cómo la gente puede ir y donar. Y una de las cosas importantes que yo creo que hay que recalcar aquí es que la Cruz Roja está en todas partes, en cualquier parte del mundo, lleva la ayuda. Ellos tienen toda la infraestructura para llevar la ayuda necesaria de todos los alimentos, agua, medicinas, lo que necesitan. Y en vez de enviar esos artículos desde aquí, le ayudamos a la Cruz Roja para que ellos lo hagan como saben hacerlo. Exactamente, porque de nada sirve de que traigamos un contenedor, lo podemos ver allí, podemos tener toda esa energía vertida en ese momento. Y después tener que buscar más dinero para llevar algo que otro ya puede enviar simplemente poniendo la ayuda monetaria que podamos poner. Así es. Señor Joaquín Parraga, usted como ecuatoriano aquí obviamente le preocupó lo que sucedió a todos, nos preocupó. ¿Qué fue lo que sintió? ¿Tiene usted familiares allá? Muchas gracias por esta entrevista y antes que nada, toda mi familia pertenece al área del terremoto. Toda mi familia, pero doy gracias a Dios, todos están bien. Pero mi gente, pueblo ecuatoriano, como pueblo latinoamericano, necesitamos esta vez de la ayuda, necesitamos de la ayuda económica que es bien importante. Esto recién empieza. Así es. Después del primer terremoto que tuvimos, se consta hasta el día de hoy que tenemos 10,034 réplicas de sismos. Existen 659 fallecidos, existen 42 desaparecidos. Hasta el día de hoy tenemos gente con asistencia de salud, son 27,732 personas. Hay una, hay una, hay gente que se rescató gracias a los países que colaboraron, muchos países colaboraron con rescatistas, México, Perú, Canadá, Colombia. Se rescataron 113 personas con vida, dando gracias a Dios. Una es bastante, 113 es mucho más. Existen alrededor de 6,998 edificios completamente destruidos y hay 2,740 otros edificios por destruirse. Así es, es que. O sea, la magnitud es grande, o sea, el daño es terrible. Claro, y lo vemos obviamente en las imágenes y nuestros reporteros que van para allá y desde luego la necesidad es mucha. Así es que nuevamente la página de internet se va, la vamos a poner nuevamente en el momento que está saliendo esta entrevista en la página de Facebook de Telemundo Indie. Así es que vayan ahí para más información. A los dos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, muchísimas gracias. La cooperación, Luis Navarro, de veras que siempre es bueno. Hacemos tantas cosas juntos, nos divertimos en eventos y demás, pero también en este momento es importante cooperar unidos, ser embajadores y hacer una humanidad grande. Así es, muy bien. Muchísimas gracias a los dos. Quisiera agradecer, de paso, quisiera agradecer de corazón al doctor López por su iniciativa. Él es una gran persona, siempre ha estado colaborando con nuestras, con nuestras. Claro, fue el que comenzó, por supuesto. Él es quien comienza con todo esto, él es quien está generando todo esto. Muy bien. Un muy agradecimiento al alivio. Muy bien. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a hacer nosotros una pausa comercial. Regresamos con más en contexto. Gracias. 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 Gracias.